¡Bravo! 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 ¡Hola! ¡Ay! ¡Ja! 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 Bueno, en este momento les quiero contar que estamos terminando de grabar el disco ¡Woo! 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 Esta es nuestra segunda vez en Loreto La primera vez fue arriba ¿Ahora va? ¿Ahora va? ¿Te cuesta poco? ¡Ja! Bueno Muchas gracias por venir y gracias Andrés por venir a mañana Al algo que no está acá está de Tuerco en la Ember en México que nos invitó a tocar hoy día hasta el ciclo nuevo que es de bandas que llevan poco tiempo o bueno se llama Sonidos Nuevos esta prácticamente la canción se llama Shock Me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!